Me estaba enamorando de nuevo, parecía que la pesadilla se marchaba, no sentía tanto dolor como antes, era un nuevo reloj que el tiempo contaba. En las sombras estaba cuando llegaste, aguas oscuras pero no muy profundas, y de pronto llegaste tú suavemente, se acabaron las sombras y la oscuridad. Comencé a sentirte muy cerca de mí, todo comenzó a mejorarse a mi alrededor, me sentí como en una nube hermosa, y era todo más apacible y acogedor. Estaba enamorando de nuevo, parecía que la pesadilla se marchaba, no sentía tanto dolor como antes, era un nuevo reloj que el tiempo contaba. Y cuando cierro los ojos y recuerdo el encuentro, nunca me imaginé que podría lograrlo, pero tu ayuda y tu cariño me trajo vida, y comencé a sentir otra vez la dicha perdida. Y a veces me creo que estoy soñando, que no es verdad lo que me está pasando. Y ahora amo las cosas de nuevo porque renací, me estoy enamorando, me estoy enamorando.